Quiero dejarles un video sobre cómo ingresar a la plataforma de Atomy. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ingresar al buscador de Google. En el buscador de Google vamos a digitar la dirección www.atomy.com slash home y damos enter. Una vez ingresamos a la plataforma, como ustedes pueden ver es una plataforma muy amigable, no tiene nada de complejo. Entonces, ¿por dónde vamos a ingresar? Vamos a ingresar por aquí, por donde dice mi oficina. Damos clic. Una vez ingresamos a mi oficina, él nos va a mostrar este recuadro donde nos pide ID y contraseña. Le damos ingresar. Cuando nosotros vamos a ingresar ya con nuestro código y nuestra contraseña, él nos muestra que en la parte superior derecha va a mostrar nuestro nombre y nuestro código ID. Hacia la parte de abajo vamos a poder ver los puntos personales que nosotros tenemos acumulados. Un poquito más abajo podemos ver los puntos que ha acumulado nuestro equipo, tanto de izquierda como de derecha. En la parte derecha vamos a encontrar un menú donde encontramos comisión general. Son todas las comisiones que nosotros hemos generado en X cantidad de tiempo. Compras de grupo. Las compras que hemos hecho y las que ha hecho nuestro grupo. Linaje. Todas las personas que se encuentran afineadas debajo de nosotros, bien sea consumidores o personas que estén desarrollando el negocio. Anuncios. Todos los anuncios importantes que la compañía tiene para nosotros. Y recursos. Aquí en recursos quiero mostrarles que aquí vamos a encontrar muchísima información. Plan de compensación. Listado de precios. Contrato de miembros. Aplicación a centros de educación. Actividades de centro de educación. Bueno, una cantidad de información que ustedes pueden descargar. Y la pueden tener a la mano para que la lean. Vayan enterando sobre todo lo que concierne a nuestro negocio. No se volvemos. Aquí. Dice mi oficina. Por la pestaña editar mi cuenta. Nosotros podemos cambiar la contraseña. Y también podemos cambiar aquí. Es por donde vamos a entrar. Y vamos a registrar nuestros datos del banco. Cuenta bancaria. Tipo de cuenta. Si es cuenta de ahorro o cuenta corriente. Número del root. Y le dan confirmar. Como yo ya lo hice. Entonces salgo por acá por la X. Les recomiendo por favor. Que revisen sus datos. Dirección. Teléfono. Ciudad. Departamento. Que todo esté muy bien. Acá en esta parte. Quiero mostrarles. Acá en la parte de abajo. Hay una cosa que se llama CH Atomy. ¿Qué es eso? CH Atomy. Es un canal. Que la compañía tiene para nosotros. Donde nosotros nos podemos entrenar y capacitar. Entonces. Aquí que vamos a encontrar. Por ejemplo. En Academia. Vamos a encontrar. Videos del señor Han Him Park. Vamos a encontrar videos. De testimonio de éxito. Vamos a encontrar oratorias. Del señor Han Him Park. Y del señor Shuli. Si algo así. Entonces. Por ahí podemos conseguir mucha información. Mira. Acá vamos a ver muchos videos. Entonces. Démonos un tiempito. Para ver los videos. Aquí en esta parte de acá. Vamos a encontrar videos sobre productos. Entonces igual. Veamos esos videos. Y así vamos nosotros también. Ampliando más. El rango de información. Para poder desarrollar nuestro negocio. Los invito a que exploren la página. Como se dan cuenta. La página no es nada compleja. Es muy fácil de manejar. Creo que eso era todo. Lo que les quería comentar el día de hoy. Espero haya sido de gran ayuda para ustedes. Cualquier duda. Igual que ustedes tengan. Le pueden preguntar a la persona que los afilió. O en el grupo de WhatsApp. Donde ustedes estén registrados. Hagan sus preguntas. Ahí en ese grupo. Que la persona que tenga la información. Se la puede hacer llegar. Sin ningún inconveniente. Muchas gracias por ver este video. Éxitos.